Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Bueno, por acá, yo saludándoles, good morning, good morning, por la mañanita. Bueno, iniciamos este día súper especial. El día de hoy, ustedes disculparán mi cara, todavía estoy despertándome. Aquí ando haciendo mi desayuno, huevitos, estoy haciendo un pan de elote, se llaman humitas, me las traje de Ecuador. Las estoy haciendo aquí, calentándolas, voy a tomar mi cafecito, estoy tomando café descafeinado, descafeinado porque ya saben, no podemos. Para las personas que no saben, pues sí, señoras, estamos embarazadas. El día de hoy vamos a ir a hacerme el primer ultrasonido aquí en Estados Unidos. Para mí todo es nuevo aquí. De hecho, todo es nuevo, yo lo siento como todo es nuevo, todo es nuevo, todo es nuevo. Ya pues tengo a mi hijo, pero ya está súper grande, tiene 18 años y pues ahorita volví a quedar embarazada. Bendito sea Dios. Entonces, pues sí, andamos con todos los poderes por aquí. El día de hoy es súper especial, estoy súper nerviosa, no puedo dormir nada. De hecho, traigo unas ojeras tremendas, pero pues bueno, ahí andamos, miren, haciendo el calentadito por aquí. Vamos a hacer nuestro cafecito, vamos a desayunar, nos vamos a bañar y nos vamos a arreglar para este súper día tan especial. Así que pues bueno, ustedes van a venir conmigo en esta gran emoción. Primer ultrasonido aquí y pues nada, ahí vamos con la pancita. Todavía nada, nada, no está tan grande, pero pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya estamos por aquí, sí, 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 qué nerviositos. Ay, bueno, ya andamos listas y preparadas para ver qué es lo que nos van a decir. Vámonos ir ahí, no lo sé, estoy bien nerviosa para verle al bebé, pero bueno, vamos a ver qué dice. Vámonos ir ahí, no lo sé, estoy bien nerviosa para verle al bebé. Vámonos ir ahí, no lo sé, estoy bien nerviosa para verle al bebé. Vámonos ir ahí, no lo sé, estoy bien nerviosa para verle al bebé. Vámonos ir ahí, no lo sé, estoy bien nerviosa para verle al bebé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy de dos meses, el video y todo. Porque es como que yo ya me siento más segura de que todo está bien, de que todo va a ir bien y eso. Entonces, nada, y me dejan en los comentarios, yo me despido, nos vemos en un próximo video, tal vez tengan un poquito más de vlogs, así que si es que se quieren suscribir y acompañarme en esta aventura, pues bienvenidas. Gracias. Gracias.